Música Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo el primer tutorial del canal Es el easter egg de Carrier Al fin lo conseguí porque Este siempre me ocurrían fails Por eso no lo pude traer antes Pero aquí lo tengo Esto lo voy a dividir en En este prácticamente son dos O tres pasos la verdad no se Pero este son muy cortos y sencillos Pero lo que pasa es que Se me bugueaba Luego en el ultimo paso no me aparecían Las naves Me ocurrieron muchos fails En una ocasión ya lo iba a completar y se me fue la luz Pero bueno este Ya estoy con El tutorial ya esta aquí Ya esta hecho y bueno ahorita se los voy a explicar Este También el de Burgerton Por lo tanto se los voy a traer Estaba picado con este easter egg y no les puedo traer el de Burgertown Pero aquí están viendo la cinemática final Y al final se las voy a poner Como primer paso sería activar el protocolo de seguridad Activamos a choppy Y necesitamos ayuda de las granadas teletransportadoras para meternos de donde sale este choppy O como este glotón no se como se llama Comelón creo Y una vez que lo activemos La energía que este ahí adentro Nos va a teletransportar hacia afuera Y este Digamos que este sería el primer paso para hacer el easter egg El segundo paso les pongo esta imagen Es una imagen que yo Bueno esta yo la hice Les explica como hacer el El puzzle El minijuego que esta ahí en En el este como se llama En la armería Que tienes que hacer con las granadas Que tienes que El palito y la cruz y la granada Y la otra granada azul y todo Y bueno aquí se los dejo Después de esto Aquí está Como está en el primer paso Este Va a estar primero una cruz Vamos a aventar la cruz Y va a caer en el primer este En el primer segmento no se como se diga Y luego una granada común También luego Le aventamos una granada teletransportadora Para que se vuelva a reiniciar Luego sigue palito Luego una cruz Para que la cruz rebote en el palito Que caiga en el slot de abajo Luego un palito Para que quede arriba de la cruz Luego sigue una granada común Para que rebote en el palito Caiga la cruz y llegue al otro extremo Y al final Tenemos que aventarle un palito Bueno la granada teletransportadora Para iniciar el puzzle Un palito Una granada azul Luego otro palito Bueno la granada azul se va a quedar en medio Luego un palito Luego este Sigue la cruz Para que rebote en el palito Para que rebote en el palito Ignore la granada azul Y caiga en el slot de hasta abajo Luego otro palito Y al final Este Y al final una granada común Para que rebote en el palito Caiga hasta abajo Y rebote en la cruz Para llegar al extremo del final Y con este Tendríamos el primer código Para entregar los códigos Tenemos que ir al principio Donde aparecemos Creo que se llama Mad by Algo así Este Y en esta puerta No se de seguridad Tenemos que entregar el primero Son cuatro códigos Y vamos con el segundo Para entregar el siguiente código Para conseguirlo Tenemos que Darle Armas A la Máquina que está aquí En la armería Una máquina de armas Aquí yo le doy la primera arma Son dos o tres armas Las que le tienes que dar Yo le doy una Y ahorita me voy a alejar Y mi compañero le va a dar la otra Este Y cuando le des la segunda Por lo general Siempre son la segunda Nada más que no sea repetida Te va a aventar una botella roja Esa botella roja no va a desaparecer Ya sea en la ronda Aquí estoy en la ronda doce No va a desaparecer Hasta que completemos este paso Luego cuando la tengamos Tenemos que ponernos ebrios Si se puede decir La agarramos con cuadrado O equis Depende en que plataforma estén Y se va Este Nos vamos a ir al A donde está el biolaboratorio Y tenemos que activar un Un este Un interruptor Cuando activamos eso Se van a activar Estas mallas de seguridad Y todo el camino Que recorremos Se los enseño Para llegar Al teletransportador Y conseguir El segundo Este El segundo Código de seguridad Para el tercer código De seguridad Tenemos que tener Ayuda de estos Zombies Teletransportadores Cada vez que los matemos Van a dejar como una cosita Aquí se las pone en pantalla Esas cositas Cuando pasemos Encima de ellas Automáticamente Se van a agarrar Y vamos a tener El Bueno La alma Si se puede decir así Un dispositivo En nuestro HUD Del personaje Ahí está A un lado Y tenemos que ir Al biolaboratorio Para llenar Un este Con estos Son 20 Tenemos que Conseguir 20 De estas cositas Y llevarlos al biolaboratorio Al teletransportador Que no funciona En este caso Yo pongo La última Yo grabé Ya la última Para no Alargar mucho Este video Y se queda encendido El teletransportador En si ya nos podemos ir Este a una isla Pero necesitamos Una pala Esta pala se consigue Con una caña de pescar La caña de pescar Para conseguirla No la tuve No la tengo grabada No tengo el Como conseguirlo Grabada Pero en la máquina De armas Cada dos armas Le tienes que ir dando Y cada dos armas Te va a dar Una pieza Y estas piezas Las vamos a dejar En frente De la puerta De seguridad Y vamos a armar La caña Luego nos va a dar La opción De pescar Por 100 puntos Pescamos Nos van a aparecer Muchos objetos Pero a nosotros Lo que nos interesa Ahora es una pala Esta pala La necesitaremos Para Ahorita la voy a conseguir Esta pala La necesitaremos Para irnos En el teletransportador Nos va a llevar A una isla En esa isla Vamos a cavar Hasta encontrar Un cofre del tesoro Ahorita van a ver En este cofre del tesoro Va a estar El cuarto código De seguridad Y 2000 puntos Si no me equivoco 2000 créditos Perdón Porque luego la gente Se enoja De que le digo Puntos y todo Este Aquí No importa Cuantas veces Se tarden Cuantas veces Se teletransporten Pueden Conseguirlo en la primera En la segunda En la tercera En la Intento número 100 La caja nunca Va a cambiar De posición Nada más Que si se teletransportan Antes Recuerden En donde cavaron Para no acabar Ahí Creo que En la generación Nueva La que es Play 4 Y Xbox One Ya se quedan Como que los Ollitos negros Que donde ya Acabaste Pero en Xbox 360 y Play 3 Creo que no Creo La verdad No se Luego Vamos La dejamos Y nos faltaría Solo un código De seguridad Para conseguir Este código De seguridad Después de unas Cinco O seis Rondas A mi me llegó En la sexta Ronda Después de Completar Este paso Van a llegar Dos Este Dos navecitas Juntas Por lo general Es una Pero Este Van a haber dos Una va a traer Un power up Y una No va a traer Nada Le disparamos Y ahí está La imagen Donde hay una Palanquita Como que flotando En este caso Yo no la voy a agarrar La va a agarrar Mi compañero Pero Pero una vez Que la tenga Nos tenemos Que ir A A la zona De moon pool Aquí mi compañero La trae Yo no la tengo Pero va a estar En su hvd Del personaje Van a ir a moon pool Donde se encuentra Juggernaug O bueno Exo salud Y lo van a poner En esta caja Que está aquí Cuando la pongan Nos va a dar La opción De bajarla Por mil puntos Y ahora Lo que necesitamos Antes de bajarla Es este Un pescado Ahora si Tenemos que pescar Hasta que nos salga Un pescado Cuando tengamos El pescado Nos dirigimos A la zona De moon pool Y aquí Este Alrededor De este Hexágono Van a haber Tres compuertas O tres Ventanitas Cuadradas Tenemos que matar Zombies En esas zonas Para que cuando Este Matemos ahí La sangre De los zombies Se vaya por el agua Y atraiga un tiburón Este Para saber Que lo estamos haciendo bien La Ya les dije La sangre Se va a ver en el agua Así como disolviéndose En el agua Y Este Una vez que se acerque El tiburón Ahorita Este Lo van a ver Que se acerque El tiburón Van Bajan la palanca Va a bajar De la Va a bajar una jaula Que está en la parte de arriba En la parte superior Y una vez arriba La jaula Digo una vez abajo Se meten Van a entrar con el tiburón Y van a hacer Un pequeño intercambio Por el De el pescado Por el ojo Aquí bajo la palanca Va a bajar Va a bajar esta jaula Porque ya llegó el tiburón No se los mostré Pero creo que si se vio Este No es necesario Brincar con el exo Pero si ahí está Nada más con que Brincan tantito Y ahora estamos aquí dentro Esperamos a que se nos acerque El tiburón Les digo que vamos a hacer Un pequeño intercambio Aquí no tenemos que presionar Nada Yo este Lo dejé así Y cuando salí Ya nada más tenía el ojo Este Tenemos el ojo del capitán Una vez teniendo el ojo del capitán Este Nos dirigimos al hangar O al principio Como lo quieran ver Este Yo lo conozco más como hangar Nos vamos al hangar En la parte Este En la parte de arriba Van a ver unos Este Casilleros Hay varios Pero solo uno va a decir Capitán DJ Capitán DJ No se como lo quieran decir Aquí está Capitán DJ Presionan cuadrado OX Va a abrir Nos van a dar el cuarto O Bueno el último código de seguridad Y una vez que lo tengamos Nos dirigimos a la puerta De Este Donde ponemos todo La puerta de seguridad Donde ponemos todos Aquí Este Yo me meto de tonto Me van a matar Pero bueno Si me matan Porque se infectó todo Si se dan cuenta Ahí están dos bombas detonadas Pone la última Están todas prendidas Ya terminamos el easter egg No La respuesta es no chicos Para terminar el easter egg Tenemos que conseguir Con la Máquina de armas Tenemos que darle Armas también Y nos va a dar un C4 Cuando consigamos el C4 Venimos a esta compuerta Presionamos XO cuadrado Va a terminar la partida Les va a dar Esta cinemática final Y Al final Este Les va a dar El El logro de Oh La verdad no me acuerdo Pero este sería el easter egg Chicos Me tardé mucho Si lo sé Pero fue muy complicado Y Se me buggeaba La verdad no tenía idea De por qué se me buggeaba Pero Luego no aparecía las naves Siempre llegaba al último Este Al último Este Paso De las naves Y nunca me llegaban Solo me llegaba una En caso de que alguien le pase Este No se adelante pasos En el paso donde están Este Llenando el Teletransportador Llenen primero el teletransportador Y luego consigan la caña No consigan la caña Al mismo tiempo que están Llenando el teletransportador Porque Eso fue lo que a nosotros Nos Este Nos ocurría Siempre nos ocurría así Y pues nada Esto sería todo chicos Ya saben que si les gusta Denle like Suscríbanse Este es mi primer tutorial Va a haber más tutoriales En el futuro Pero hasta ahora Solo está este Bueno chicos Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias!